¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! Vamos a continuar con el Doom Eternal. Ah, mira, está iluminada la pantalla esa verde que nunca me di cuenta hasta el último día. A lo mejor hay muchas más... ...interesantísimas noticias. Pero tampoco me interesan muchísimo, pero vamos a golizmear. Ah. ¿Tengo que quedarme cerca para oírlo? ¡Hombre! No tenía muchas más opciones que esperar tal y como estaba. Pero bueno, sí, que me interesa mucho la historia y creo que lo he cortado por alejarme. ¡Que vámonos a Marte a abrir burejos! Ah, sí, ahora tengo más vidas. Mierda, pensaba que conseguí 15 para que fuera un número redondo. ¡Ah, qué es lo peor que puede pasar! Y no prometo si haré dos niveles o uno o ninguno porque... Eso definitivamente se parece al experimento que había en la base. Ahora, esto es bastante más grande. Es el mismo diseño pero lo han ampliado así por 20 de tamaño. Pero sí, BFG más grande es más mejor también. Aunque una cosa, BFG-10.000 no era la de... Historia. ¿La BFG-10.000 no era la del Quake? ¿O cómo se llamaba la del Quake? Porque no era 9.000. Esto es lo que salía en algunos trailers. ¡Llave roja en mí ahora! ¡Magnífico! ¡Eh, mira! Y estos tíos... Yo pensaba... Pensaban que eran tíos rollo... Los... Slayers o la mierda esta de la secta rara a la que pertenecemos. Pero no, simplemente eran guardias genéricos. Tampoco... Quise verlo demasiado. Para no espoilearme cosas. Y ojalá no hubiera sido este el punto en el que se suponía que tenías... ¿Qué es? ¿Una BFG-9.000 o varias? Eh, pero... Mucha gente. Eh, se me puede haber soltado munición. Tenía que matar a estos enemigos de alguna forma en particular. Y esperar que no hayáis visto los desafíos. Y aunque vaya a ser una cortada de rollo importante... Vamos a tener que ver los desafíos. Que definitivamente sé dónde están aquí. Mata a 40 enemigos con un arma muy grande. Sería un misterio si no fuera el diseño esto. Tenemos que matar a 40 con BFG. Me parece bien. O sea, que la conseguimos aquí. No me cabía duda. Ah, mierda. ¿Encuentra la llave del Slayer? Digo, sí. Lo que conseguimos en el último nivel. Pero se refiere a la llave lila. Y desarrollo de tres puntos débiles de cañón de brazo de Mancubus. No es espectacularmente difícil. Esta se puede hacer. Cuando consiga la BFG tendré que usarla a diestro y siniestro. Que de todas formas es una cosa que iba a hacer. Ahora. Tengo un poquito de mal rollo. Porque ayer fuera del live stream digo... Voy a ver lo de los niveles maestros que es. Y es un nivel que ya hicimos ese mismo día. O el día anterior. Pero con enemigos más chetos. Y en el mapa aparecían los iconos de la munición de la BFG. Y había muy pocos. Y tal y como trata este juego a la munición. No creo que me vayan a dar muchísima munición de la BFG. Y eso va a ser malo. Me gusta usar BFG. O me gustaría usarla. Pero no sé si voy a tener la munición para ello. Y eso va a ser un pequeño problema. ¿Qué clase de música es esta? Munición. Nota mental. Todo barril que vea ahora voy a intentar... Voy a intentar usarlo. Porque no los uso suficiente. Y son munición absolutamente gratis para mí. Y no me afectan. Pero hay que intentar cambiar las costumbres. Y lo que sí que hay que intentar es buscar los secretos. Oye. ¿Qué ha ocurrido con mi automapa? Que debería haber todos los iconos. Eso está muy lejos. Tiene que ser que el mapa está dividido en varias zonas o algo así. Y no me muestra lo que hay en distintas zonas. Eh, pues vamos. Tampoco tengo que gastar mucho eso por si aparecen los Cybermancubus. El diseño de este nivel sí que es bastante parecido. A los de... A los del juego anterior, vamos. Espera, espera. No quiero ponerme esto. Pero bueno, ya que estoy... Macho, los perros es imposible saltar. Es imposible saltar de encima de ellos. Imposible. No sé cómo siempre se las apañan para pillarme contra la pared. No sé si tenía que matar a esos enemigos. En cuanto me pillo a un perro no consigo matarlo porque estoy de frente. Y no puedo saltarlo porque no quiere. Todas las veces. Todas las puñetas de las veces. O sea, empezamos bien. O de verdad que no hay secretos. Y muchos enemigos pequeños. No me lo esperaba. Un momento. Ese estaba ardiendo de fuego porque le he prendido fuego yo. O era un... No, no podía ser. Me lo hubieran anunciado con un poco más... De... De espectacularidad o algo. El tío este de fuego. Los enemigos esos que invocan fuego. Que nunca jamás me acordaré del nombre. Y ahí arriba es por donde he venido. No hay nada secreto. Bueno, pues nada. Si no hay secretos, no hay secretos. Archbile, sí. Eso. Nunca jamás. Se está peleando contra el enemigo. A lo mejor debería dejarle a lo suyo. ¿Ves? No lo hice. Y eso fue un error. Pero un momento. Estos enemigos. Porque se parece un poquito más... A un... A un varón del infierno. ¿Era un varón del infierno? ¿O cómo se llamaba la gente? Esto es una pérdida de tiempo absurda. Pero... ¿Cómo se llamaba... Los tíos estos que tenían las... Caballero del terror. Pero esto no era un caballero del terror. Bueno, o como los hayan llamado aquí, por cierto, que les cambiaron el nombre a los varones del infierno. Creo que los varones del infierno les han puesto... Les han puesto como hachas, como cuchillas también. Creo que eso era un varón del infierno. La cabeza de los otros era más redondeada. Pero bueno, a lo que íbamos a morir de algún perro suelto, estúpidos pinkies. ¿Pinky? No. Uh, runa. Enseguida. Posibilidad de secretos... Baja. Por algún motivo. Marte mucho me has cambiado. Antes tenían más secretos. Por cierto, estamos en Marte-Marte. No se suponía... Que era... Fobos, esto. No Marte, realmente. No deberíamos estar en la luna. Pero aparentemente estamos en Marte-Marte. Eh, sí, está ventajada. ¿Por qué no? No me lo voy a equipar. Y ya quedan poquitas runas. ¿Cuántos niveles faltan? Quería haberlo mirado al principio del live stream, pero se me ha olvidado. Por completo. Porque quedan pocas runas por desbloquear. Quedan pocas ventajas por desbloquear. Y honestamente, no sé. Es fantástico. Es Fobos, no es Marte. Pero todo el rato han dicho Marte. Ah, claro, míralo. Ahí está Marte. No estamos en lo que es el propio Marte. Tenía que matar... Aragnotrones y cosas así con el disparo automático de la otra escopeta. Mierda, no esperaba que se muriera de dos disparos. Me iba a guardar el disparo automático para... La otra. A ver, un segundo. Tenía que hacer desafíos de arma y ya me gustaría mirarlas. Ah, no, tengo que matar a 15 pinkies con el fuego automático, no a las arañas. Creo que lo de las arañas es porque he mirado los desafíos estos del pase de batalla o lo que mierda se llame esto que han metido ahora Bethesda. Y era matar arañitas con la escopeta automática. Pero no, tengo que matar pinkies con escopeta automática. Ah, bueno, puedo intentarlo. Pero no se quedan mucho tiempo dejándome que esté detrás suyo. Y mata 15 demonios merode... Ah, vale, tengo que matar a los merodeadores con la ráfaga con guía. El problema es que no distingo cuáles son los merodeadores. Porque son... Muy parecidos a los zombies normales. ¿Qué coño es ese brillo verde? Eso es la BFG 20.000 disparando. Ahora, si fuera una BFG de verdad, todo lo que vea el brillo verde debería morir automático. O sea, deberíamos haber palmao ya. Podría ser una mecánica. Que cuando nos estemos acercando tengamos que escondernos en algún sitio para que no nos vea el disparo. O morir de una. Hostia, digo, sería una mecánica. No digo que sería una buena mecánica. Sería frustrante de cojones. Ah, mira, un Cyberman Cubus. Y como siempre no tengo el puñetazo. Y así no lo voy a rellenar. Y así tampoco lo voy a rellenar. Macho, me queda un pizcajo. Para el disparo. Si hubiera acuchillado a alguien... Espérate un segundo. Cyberman Cubus le afectarán... Espérate, justo. Esto no me ha dado suficiente vida. Si... Le disparo, no sé cómo. Estoy pensando... Ajá, vale, chicos. Necesito un poco de vida. No me suele estar en vida cuando no estoy bajo de vida. Magnífico. Nunca puedo tener el puñetazo contra este tío, ¿eh? Es imposible. Bueno, pues nada. A lo mejor podría haber intentado hacerle motosierra. Mira, vamos a lo nuestro. A dispararle y ya está. Y munición. Vale, el barril no me ha hecho daño. Alguien me ha disparado. Y tengo que hacer desafíos. Creo que he matado a los Marauders, ¿cómo? Mierda. Volví a gastar el disparo. O sea, el puño. No, secretos. Secreto más adelante. Ok. Por lo menos estos niveles son así más abiertos. No sé. El diseño de estos niveles no me está... Complicando el combate. No sé, en otros niveles... Ah, no. No, 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 no. Tú eres técnicamente la primera vez que sales. Y una polla. Ven aquí. No vas a soltar armas perdidas. Aunque claro, estos son los originales al morir. También soltaban armas perdidas. Que parece que solo han cambiado, gracias a Dios. Vale, este sí que es el caballero no sé cuántos ese nuevo. Entonces lo de antes tuvo que ser un varón del infierno. Bueno, no era lo que pretendía. Se me han olvidado los desafíos. ¿Qué tengo que hacer? Mancubus, hay que disparar los cañones. No tenía que haberle disparado, aunque el cibermancubus no sé si contara. Eh, mancubus tó que fijarme no matarlos de una. Y por lo demás, pinkies. Pinkies y merodeadores. Joder, no me voy a acordar. ¿Qué haces? ¿No consigues llegar? Sí consigues llegar. No sé, ahora parece que la cosa ha mejorado. ¿Un semijefe? ¿Así por las buenas? Ah, que no tengo munición de ciertas cosas. Estoy en casa. Mierda, no estoy en casa. No estoy en casa. Estoy además atascado. Volvemos a intentar. Pero intentaré con esto. Ah, he puesto el disparo explosivo. Wow, claro. Digo, tardo un montón. Estoy en cámara lenta. A ver si le afecta. No tiene pinta. La explosión por ahora. No sé yo qué pensar. Me gusta más la otra. Tres, tres, tres. Eso no es el tres. Ah, tengo que quitarle la cosa de abajo. Por eso lo estoy ruseando. Daño crítico. Aunque sin efecto. Como siempre un poco tarde lo mato. Entrada bloqueada. Saben que tienes que entrar. Según los planos hay una escotilla en el puente. Sí, enseguida voy. Pero había un secreto también. Que es una batería. A la cual no estoy hiper seguro de cómo llegar. Podría ser el caso de botón y que esto se abra. O, yo que sé, dispararle a lo que vea. Todo lo que sea verde desconfío de ello. Y por aquí. Si bajamos por ahí nada me garantiza que pueda volver a ir para allá. Pero a lo mejor sí. De perdidos al río. Siempre puedo volver. Con el minimapa. Sí, vale. Está ahí la batería. Ni siquiera lo esconden. Pero me preocupa caer por cualquier superficie. Luego por cualquier burejo. Luego no sé si volveré. Núcleo de la BFG. Vamos a meternos dentro de la turbina. Que es lo peor que puede pasar. Uh, romper cosas. En la máquina esta. Que seguramente sea altamente inestable. ¿Por qué no? Me voy a cargar los fusibles. Vamos a conseguir la BFG dentro de una BFG. Esto es todo muy raro. Ay, tenía que matar a algunos de estos con misiles, ¿no? No sé si eres tú, pero por si acaso. Voy a fijar a todos los zombies que vea. Con los misiles. Y ahora comprobemos. No, no es ninguno de estos. Vale. Ya sea los que no hay que dispararles. Esto sí es útil. Y secretos. Múltiples secretos en esta misma sala. Para mí, ahora lo que no sé es avanzar normal. A lo mejor es que el camino es por arriba. Uh. Los pistones son verdes. Es por arriba. Hay que hacer plataformeo. De alguna forma. Ok. Esto es una forma. Eh, no llego. Uh. Este es más bajo que este. Tendré que esperar a que este suba del todo para subirme a este y eventualmente ahí arriba. O ya. Vale. Misterio 1 resuelto. Misterio 2. Aunque esto yo creo que no era el misterio. Era literalmente por donde había que ir. Y el misterio 2 parece que... Es por el objetivo. Así que... Y seguramente sea en esa plataforma. No en esta. Pero la fe es lo último que se pierde. Vale. Aquí, cuidado. Ya no tengo que tener cuidado. Ya está. No era nada. Eso es un poco de fuego. ¿Qué más da? BFG 10.000. Entrada de... Veo las cosas y digo... Uh, qué interesante. Y luego digo... Ah, me da pena leerlo. Eh, eh, eh. Tengo que romperte cosas. Esa es una. No, 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 no. Vale. Por lo menos romper una. ¿Y quién coño está detrás mío? Creo que los que disparan violeta no pueden ser... Los tíos que tengo que matar con esto. Estoy ardiendo. No tengo... Munición. He perdido una vida. Solamente para ver si era el desafío. Sí. Son estos que disparan violeta. Ahora me... Ahora lo sé. Por lo menos no ha sido una pérdida. Pero es que, literalmente, cualquier enemigo único... En un momento así me puede matar. Me parece exagerado. Se han pasado con el daño de los enemigos. En serio, este tío no me da miedo. Me gustaría verlo intentando. El traje este mejora las escenas... Que controlen y contiene la fuente de energía de la BFG. Automáticamente... Un 20%. O más. Literalmente la fuente de energía... ¿Es la BFG normal? Podemos disparar la BFG 10.000. Pero eso es la BFG 9.000. La fuente de energía es una BFG normal. Y esto es un vídeo. No me dejan disparar a mí. ¿Por qué? Ahí mismo. Que le den a esa zona en particular. Superficie de marca fijada. Sistema de seguridad activado. ¿Desactivo los protocolos de seguridad? ¿Qué sí, cojones? No remolones, sabes que sí. ¡Piu! La cápsula se autodestruirá. Deberíamos continuar. ¡Piu! Mira, es que es igual. Tiene hasta la misma forma, yo creo, que la del... anterior. Uy, va. No, ya digo que no era bueno estar jodiendo con las cosas de los pistones y eso de la BFG gigante. BFG 9.000, no hace falta que me lo expliques. ¿Y supuestamente el marauder ese es inmune a esto? Ya me explicarás a mí cómo. Los portales de emergencia te llevarán a la instalación de la superficie de marca. Ahora, esta va a ser la típica sala. Prueba tu BFG. Buen trabajo. Y esta es la munición. Y fijaros, aparece en el mapa. No es una buena señal que la munición de la BFG aparezca en el mapa. Eso quiere decir que la vamos a utilizar de uvas a brevas. Y me encanta usar la BFG. ¿A quién no le gusta usar la BFG? Mira cuántos ya no han desaparecido. Desaparecen muy pronto. Restos de bichos muertos. ¿Y cuánta munición? Tenemos 60. ¿Cuánto gasta un disparo de BFG? Más importante. Oh, Dios mío. Ah, no se puede mejorar. ¿Utiliza munición Aragent? Ah, nunca habían explicado qué tipo de munición era, creo, salvo en alguna entrada del... del códice que nunca leo a lo mejor. No sé cuánto cuesta un disparo y no sé cuánto me recargan esas células. Espero que me recarguen la munición entera. ¿Cuándo ha ocurrido esto? Ah, si es verdad, hemos disparado nosotros. Pero... Puedes usar las cápsulas de evacuación para bajar al núcleo de Marte. Pero no hay manera de llegar a ellas desde aquí. Cargado toda la instalación, pero muy bien. Oh, wow. Le ha dejado un brillo verde al planeta interesantísimo. Pues vamos a meternos por el ojete de Marte que acabamos de crear. No veo por qué no. Ahora, todo este plataformeo podría significar secretos, pero parece que no. Por fortuna. He de añadir... Ahora, no voy a dejar esto sacado mucho tiempo, que si no, me da la tentación de gastarlo. Y contra los zombies estos a lo mejor es un poco exagerado, ¿no? Gastar una de BFG. Te tengo que matar 40 y llevo 15. Tú estate quietecito con tus tonzunas de escudos. El salvador de la humanidad. ¿De verdad creen que un solo hombre puede detener a las huestas del infierno? Eh, un solo hombre, no sé, pero un solo hombre con la BFG, sí. Hay un tótem cerca. Había olvidado la mecánica de los tótem, no la habíamos vuelto a ver desde... desde la partida esa de las costillas. ¿Son torres BFG? Tampoco me importaría tener una de esas en casa. Lo disparan en verde y ya sabemos que todo lo verde es BFG. A ver si hay alguno de estos lilas en alguna parte para matarle con el lanzamisiles. Pero vamos, es una ventaja que no me va a salir hacerla de forma natural. ¿A dónde me he enganchado? Uh, qué fresco. Eh, ah, aquí está. Estaba buscando el tótem pero no encontraba. Esto ayudará. Eh, pinkies, tengo que cambiar de... ¡No! Bueno, he matado a varios. Ha merecido la pena. Interrogación. ¿Y cuánta munición me queda? Me ha cambiado automáticamente a la BFG. ¿Me gasta 15 de munición o 30? Creo que me gasta 30 por disparo. Pero eso ha sido un desliz importante. No, tengo que quitarle... Tu puta madre. Tengo que quitarles los brazos a esos. Por lo menos no desaproveché la BFG. Mató gente. De hecho, mira, me quedan solamente 10 por matar. Ahora, ha sido un desperdicio de todas formas. Serán enemigos básicamente normalitos. ¿Qué estoy haciendo? A ver. Tengo que usar algún arma porque si no... Mal, vamos. Vale, 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 Pero ahora casi todos los enemigos... Hay demasiados enemigos que infectan el suelo o le ponen como la electricidad estática. Ah. Bueno, hay que ir para abajo y hay un enfrentamiento optativo. Esa vida... Por ahí había muchos sitios por donde podía haber ido y no he ido, ¿a que sí? Hombre, tal vez la parte de abajo conecte con esa zona. Tal vez, tal vez no sea demasiado tarde. Tal vez aún pueda hacerse. Y la armadura como siempre dura 0, Siento que las animaciones de abrir puertas rompe el ritmo pero si no las ponen tenemos otro problema que es desorientación. Sí que son un poquito lentas a lo mejor o te desconectan un poco de lo que estás haciendo pero es que si no a lo mejor te perderías y yo soy mucho de perderme. Así que, bueno, son soportables. A lo mejor se podrían evitar de alguna forma que te pongan alguna especie de GPS para navegar. No sé, ¿puede? Cuando termines una oleada de gente que te pongan como alguna cosa en el aire de donde tienes que ir hacia donde está la puerta. Podría ser. También sería una opción. A lo mejor mejor incluso. Pero desafíos optativos. ¿Sabes qué vamos a usar para este desafío optativo? No esta mierda de explosión. Si no esta otra. Eso, es un pinky pero claro, es uno de los invisibles. No sé si cuenta. Para hacerlo con el disparo automático. De todas formas ya era tarde. Y tú sal. Sé que vas a salir de tentáculo. A lo mejor lo maté ya. Eh... ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Por aquí. ¿No secretos? No me fío de tus no secretos, juego. Enseguida. Primero es lo primero. Secretos. Y esa vida la quiero. Melodeador. Estos son los que tengo que matar. Y en el muñequito se distingue muy bien que son lilas pero luego en la realidad no los distingo una mierda. Y esto... No me gusta que esté cerrado. Podría haber ido desde el principio. Y tengo una vida que tengo que coleccionar después. Es un coleccionable y hay que cogerlo. Y no puedo volver a la zona normal, ¿no? Gracias. No. Acceso al puente del cañón de la superficie. Inicio de carga manual. Ah, déjame manejar el cañón. Eso es un arma no un teletransportador. Ah, vamos a lanzarnos como una bala. Era mi segunda opción. Me podríais abrir aquí, hombre. No seáis así. Jotío. Es una vida que me vendría pues bien. No va a venir mal. Está bien tenerlas. Y esta es la última. A lo mejor cuando vayamos al infierno ya no hay más runas. Porque imagino en cuanto nos metamos al agujero vamos de cabeza al infierno bastante literalmente. Además. el viaje rápido no está. La mitad del nivel va a ser en el infierno. Que además no hay esto todavía. Y aún falta una zona adaptativa que no hemos visto y el mapa era bastante lineal esta vez. Me puedo tirar ahí abajo lo que no sé si luego puedo salir. Ok. Entendido. Vamos a dejar hacer tonterías. Vamos a meternos dentro del arma como si fuéramos una bala. Eso es la cosa lógica y normal que hacer. La pregunta es cómo. Instrucciones poco claras. Ah, vale. Técnicamente somos munición de la UAC. Vamos a lanzarnos con la motosierra. ¡Ah! ¡Hala! Y sin embargo luego un marauder me puede matar él solo, ¿sabes? Pero esto lo sobrevivimos. ¡Hola! No soy ninguno en ningún marauder, ¿verdad? Tú tampoco. Ok. Pensaba que íbamos a Marte, pero no. Se ha lanzado otra instalación que no veía. Ok. Entonces el siguiente nivel va a ser Marte, entre comillas, el infierno. Tiene que serlo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Me están escondiendo cosas. Por aquí. Claro que esta zona de atrás es supuestamente la optativa, pero no hay nada. ¿Verdad? Cojones. Un segundo. Un segundo. Un segundo. De verdad. La exploración tiene algún significado posiblemente... ¿Qué es esta zona? Ah. O sea que si estoy yendo hacia adelante, pensaba que estaba yendo hacia detrás. Me he desorientado muy fuerte, pero... modo potenciador acometida. ¿Eso no es el cuádruple de daño? Es poder hacer un mapa... O sea, poder hacer una partida con el cuádruple de daño todo el rato activado. Ah, espera, entonces es que aquí conecta con donde estábamos. Me desoriento muy fuerte. ¿Y esta parte de aquí? ¿Todo esto que está sin explorar aunque parece que no haya nada? Pero... Ese no es un marauder. Paso de él. ¿Por qué siquiera se puede ir para allá arriba? Supuestamente. ¡Ea! Se lo ha decorado. No voy a buscarle ya tres pies al gato mucho más. Me lío y son esto tres salas. Bueno, ahora sí voy a continuar, como iba diciendo, por Dios, de barrera más efectiva. ¡Eta culebrilla! ¿Qué más quiere? ¿Quién más quiere? ¿Nadie? Gracias. ¿Puedo? Cortarlas de raíz. Tiene sentido. Vale. Potencialmente secretos, aunque muchos en realidad están en el propio camino, pero da igual. Cada vez que lo encuentre te digo que es un secreto y así me siento mejor conmigo mismo. Lo que sí es un secreto está encima mío. En este mismo instante. y solamente hace falta mirar hacia atrás. Oh, la intro del Doom 64. Tengo que jugarlo definitivamente. En algún momento. pero por ahora eso también tiene pinta de secreto, ¿no? No tengo... Me cago en. No tenía el acelerón. Una... A ver dónde me respawnean. Me cago en. Me lo imaginaba. Qué bonito. Ay, mierda. Eso no. Pero el burejo que hemos hecho, joder. Balas. Nada raro excepto arriba. Que claro, esta es la zona que rompía. Había una vida, secretos, joder. Voy a tener que recorrer en la mitad del nivel. ¿Ese barril es gigante o me lo parece a mí? De todas formas, creo que estábamos cerca de una zona adaptativa. Lo que no sé es a dónde me va a llevar el teletransporte. A la zona adaptativa. Gracias a Dios. Pues vamos. Me pongo una de estas que siempre es efectiva. Un imp. De verdad. No sé si... Ah, no solamente un imp. Hay más gente pero está oscura. Joder. Me ha mandado a la zona. Me ha mandado a la zona. Toma por culo todo ya. Especialmente tú. Pero especialmente tú. Bueno. Ha salido un poco de aquella manera pero está hecho. ¡Ey! Quieto, parado. No, mira. Estoy volviendo a esa zona. Cojonudo. Ha habido suerte. Necesito balas. Nadie de vosotros es un marauder, ¿no? Cadáver. Estos se llaman cadáveres. No los hubiera llamado así. No sé cómo los hubiera llamado pero no así. Aparte del tonto del escudo que pone escudos para joder. Estos sí que son zombies de los de Marte de toda la vida. Del Doom 4 2016 o como lo queráis llamar excepto Doom 1 porque no se llama así. Y esto técnicamente es el secreto. ¿Esto era para volver todo este tiempo? Bueno, ahora me siento un poco menos mal. Ya no tengo que volver por aquí. Jerónimo. Ahora sí. Ahora sí. Y quiero investigar ese barril gigante porque ¿por qué es gigante? Ha disfrutado munición pero no sé por qué. Bueno. Y buenas. Si tengo el super puñetazo si se lo hago un barril no lo gastaré, ¿verdad? Porque a veces reviento los barriles a puñetazos para no gastar precisamente munición si quiero recargarla. Problema. Ahora que estoy aquí efectivamente hay paredes que escalar que no había visto. Pero antes... ¡Uh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! Era el camino que tenía que seguir. No me lo hubiera imaginado nunca jamás. Pensaba que estaba encontrando deliciosos secretos. A ver, vosotros ¿sabes qué? Usemos esto. Aunque debería equiparme el disparo automático para la próxima. No me salto nada. Parece que no. Que luego encontrar los secretos aquí va a ser complicado. No sé dónde estarán los viajes rápidos. fueras. No me han empujado. Ellos lo han querido. ¿Cuánta gente hay aquí? Porque parece que hay bastante gente, ¿no? Alá. Logro hecho. Y tú se escondió. Qué cabrón sabe lo que se hace. Y son tres. Había tres varones del infierno. ¡Guau! Los están empezando a poner ya a casco. Borro. Toma un puño. Por lo menos esto les estunea. Magnífico. Da emoción. No corras. Me voy contigo. Guay. Bien. Bien. Ha sido menos accidentado de lo que podría haber sido. ¡Ay! Mira qué bien. Justo cuando lo necesitaba. ¡Train! ¡Oh, tío! No te recuperan la munición entera. No te recuperan... Aparecen en el mapa y no te recuperan la munición entera. Y hay otro enfrentamiento aquí delante. No te olvides que usar la BFG es un logro. La acabo de usar. Seguramente antes de que hayas dicho o ligeramente después de que lo hayas dicho. Pero definitivamente antes de que me diera cuenta. de usar la BFG. Ya está usada. Me falta desarmar a un mancubus más que no sé si hubiera habido en este sitio que usaba la BFG. Espero que no. Y aquí no sé yo usar la BFG de nuevo. A ver qué aparece. Pero es otra zona de batalla. ¿Sabéis dónde debería usar la BFG? Contra el desafío. El desafío violeta. Va a ser un buen sitio para usar la BFG. Luego no lo voy a tener para el resto del nivel pero es un desafío. En último desafío aparecieron ciberdemonios. Imagino que el láser este quema, ¿no? Debería tener cuidadín. Lo que... Ah, puertas. Es verdad. A veces hay que moverse por puertas y esas cosas. ¿Esto era una zona de batalla, en serio? No había nadie. Es una forma de hacerlo. Nada por aquí, nada por allá. Vale. Todos estos barriles para cargarse a los... A los cacodemonios me parece un poco exagerado. Que no estoy en desacuerdo. Pero aún así. Exagerado es. Ah, mira. Tengo que conseguir eso. Me debe dinero. Tengo que hablar con ese tío. Y hay otra munición de BFG por ahí. Me imagino que habrá otro combate semi-importante. Tengo una vida encima, mío. Un segundo mientras vuelvo a hacer plataformeo para atrás. Porque hay vidas que conseguir y lugares que visitar. Experimento. No sé si puedo apoyarme encima de eso. Tenía que haberme comprometido. ¿Dónde me has respawneado? Toma todo eso para ti. ¡No! Me cambia automáticamente a la BFG. ¿A quién se le ocurre cambiarme automáticamente a la BFG? ¿Es la segunda vez que la disparo por accidente? Por Dios. La BFG es más valiosa que además no te da una mierda de munición. Pero ninguna. Joder. A ver. Estoy buscando la forma de llegar hasta esa vida. Y probablemente esto tenga algo que ver. No puedo cambiar la trayectoria. ¡Sí puedo! En el peor de los modos de la peor de las maneras hacia mi muerte. Pero es desde el salto ese sin duda. No me saques armas sin munición que luego me cambias a la BFG directo. Buen aterrizaje. Me encanta. Y ahora sí. Teníamos que ir a por el tío este que da premios por allí. Ahí abajo no hay nada. Au. ¡No! Se me olvida que tengo que recargar los... lo de correr. Hay una arañita por ahí. Que no tengo un interés especial en ir a visitarla ahora mismo. Pero si hubiera un mancubus... sí. Me interesaría visitarlo. Ah. Ansio listos. No quieren que llegue tan fácil. Vale, 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 vale. Ahí hay munición de BFG que necesito porque... no... porque la he gastado. Lo ha hecho. Ha sacado las almas perdidas. Están tardando mucho en sacar las almas perdidas. Los... Elementales del Dolor. Lo cual eso me parece mejor. Porque... en el... de un clásico sacaban las almas perdidas en cuanto te veían. Y luego cuando los matabas sacaban más almas... explotaban y se convertían en más almas perdidas. Así que eran entretenidísimos. y no sé ya por dónde tengo que ir. Así que vamos a suponer que es por aquí. Y ya está. Por lo menos munición tengo. Y esa vida tampoco me importaría. Han puesto bastantes vidas aquí. Hay algunos niveles que son más rácanos. Esta vez no tendría que haber farmeado tanto o no hubiera sido tan necesario. Y creo que aún me he saltado una. Ahora, ¿cómo se han conseguido mantener la integridad estructural de estos edificios después de la explosión de la BFG? Explícamelo tú también. Pero bueno. Pita bicho. Estoy atascado con algo. Va. Una pared. ¡Uh! Me ha dado un lagazo. Juego común. Está bastante bien optimizado el juego este. No veo nada. No te metas dentro mío puto elemental del dolor. ¿Y cómo te han llamado en la traducción? Por cierto. ¿Te han llamado pain elemental todavía o elemental del dolor traducido o una cosa nueva? Como la mitad de los enemigos. Solo ya por curiosidad. Mía. Elemental del dolor le han traducido. Vale. Ahora casi he hecho de menos y digo casi lo de que exploten y que no exploten y se conviertan en chocapic. En más almas perdidas. Ahí hay una batería que quiero juego y no vas a conseguir que no vaya por ella. Por muchas chispas. ¡Uh! Justo desapareció. Que me haga que me coma. Qué bonito es. Cojones. El portal al infierno o lo que quiera ser que sea eso. Vamos. Es un portal al infierno seguro. Es el núcleo del planeta y no sé qué cosas del infierno. Pues ya está. Suma. Espera. Era por aquí por donde tenía que ir. Y entonces aquí qué hay. ¿Esto era lo optativo? ¿Eso era lo normal? Qué cosa más rara. ¿Tengo toda la vida? Tengo toda la vida. ¿Podemos coger que los demonios hartan más tiempo? Sí. Pues... Todavía no tenemos el... ¡Ajá! Ahí tenemos otra cosa. Tengo que desarmar a un ciber... O sea, a un mancubus. Esta parte es necesaria. No es que los tentáculos vayan a ser ningún desafío. Solamente son cansinos. Y solo de vez en cuando. A veces ni salen. Eh... Botón equivocado. Bueno, ha explotado que era lo que queríamos al final y al cabo, ¿no? No, la llave está encima mío. Ahora el problema va a ser como la consigo. Tenía 3 de motosierra. Sería bueno conseguir el tercero de motosierra dentro del desafío y ejecutar a uno grande y por lo menos me quito a uno. Claro, que puedo ejecutar a uno grande no a uno súper grande y va a salir va a salir algún otro ciberdemonio seguro, vamos. Lo raro sería que no saliera. ¿Sabes qué? Voy a cambiar de mejora. Voy a probar lo del escudo que digo que no es muy útil pero tampoco lo he probado suficiente. Como para decir que no es tan útil. Y si de algo me protege pues de algo me protege. Tú no estabas muerto. Me acabo de dar cuenta de que he vuelto a gastar el puñetazo. A ver, aquí hay demasiadas cosas secretas. Y no comprendo. A lo mejor tengo que activar alguna cosa. Efectivamente. 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 Ok, ok. Esto pinta mejor. Una cosa menos y además era parte del desafío. Lo segundo, macho. No aparecerá otro cibermancubus o otro mancubus quiero decir más. Nunca. Quick Champions. Más canciones que oír en la base. Eso siempre es bueno. Pero aún queda otro secreto más. Ah, espera. Ahora está abierto. Antes estaba cerrado. No, sigue cerrado. Pero el mapa me indica que es por abajo. Pero el desafío está por aquí. Y no quiero arriesgarme. No vaya a ser que esa puerta siga estando cerrada. Vamos a hacer el desafío ya. ¿Alguien más quiere apartar? Nota mental. Conseguir uno de gasolina lo antes posible. ¿Jugaste a los rajes? No, no he jugado a los rajes. Tampoco me llamaban especialmente la atención. Era como una especie de mezcla entre Fallout y Doom pero no. No sé. Parecía un poco lento para mí. Y creo que tampoco han sido... Ah, ese es este mapa de nuevo. Tampoco tengo muy buenos recuerdos de este mapa. ¿Qué dices? Venga, hombre. ¿El tonto la mierda ese? ¿Era necesario? Eso ya no es semi-jefe. ¿Y tú qué eres? Hay enemigos nuevos. Drones mayor. No entiendo la mitad de las palabras que me acabas de decir. Parece que se mueren rápido por lo menos. Siempre que no tenga que recargar. Pero este me va a estar dando por culo lo indecible. Lo puedo matar al chucho, pero... poco más. A ver. ¿Quién? Puede que... Parece que el resto de enemigos a lo mejor no son tan gran cosa. El problema es el tío ese. El desafío va a ser matar al mamarracho este. Por eso espero que sea el desafío. Y esta especie de torretas humanas, angelicales o lo que sea creo que me van a dar por saco muy fuerte. Tengo 22 de munición. Pensaba que tenía 20 de límite. Acá lo acabo de matar. Yo también. Y no aparece ningún mancubus. Esperaba un mancubus. ¿Pues resistir dos escopetazos? Puede que tres. Oye, el fuego ¿qué opinas de él? Esas van a seguir respawneando, eh. Va a ser el coñazo más grande de la historia. Ya está. ¿Dejar de huir? Mamarratas. Me la han liado con la mierda de los disparitos. Quitan más de lo que parece. A ver. Vamos a enfrentarnos tú y yo solos pero como eres un cobarde necesitas a más gente. Y ese... Espera. ¿Ese es un marauder? Dame un segundo. La lástima es que me he guardado tituno a por ese. ¿Es ese a los que tengo que matar, ¿no? Creo que sí. Quita, bicho. Sí, joder, pero salen menos de lo que pensaba. Algunos... No tenía que ser un maraudería. No tenía que haber hecho eso. He despertado a las hordas del infierno. Qué lástima que tenga una de estas. Ahora esto se vuelve más fácil, pero claro. Pero... Sí, hombre. Si no pasa nada. No pasa nada. No puedo matar a esos... Con esto, ¿eh? No. Los balones del infierno ya son demasiado para la motosierra. Y qué oscuros los han puesto, ¿no? Me gustaba más cuando eran más rojitos como su diseño original. Curiosamente, estos enemigos, cuando muchos enemigos han vuelto a diseños más parecidos a los originales, se han desviado del diseño original. Ahora, otra cosa que te iba a preguntar. ¿Qué coño ha pasado con el tío este que nos hemos enfrentado? Supuestamente no tendría que afectarle la BFG, pero yo creo que lo ha matado la BFG. Voy a recargar munición. Es evidente que no hay ningún demonio que pueda matar con la motosierra D3. Una vez que me acostumbro a usar algún objeto del inventario, las granadas y esas cosas, se hace un poco más llevadera la situación y reventar los barriles para conseguir munición. Ya me quedo menos sin munición. El rayo que sale de la bola de la BFG si le afecta. Pero decía que no le afectaban las cosas si lo llego a saber uso la BFG antes. No, pero no, la usé en un buen momento. Yo creo. Solo hemos perdido una vida. Va mejorando la cosa. Hemos perdido las mismas vidas contra el tío contra el tío ese cheto que supuestamente está diseñado para matar al Doom Slayer que contra un Marauder en un pasillo con fuego. Buen trabajo, equipo. ¡Ea! Dios, es anticlimático. No entiendo cómo... Y es, por cierto, solo falta un desafío más de eso, supuestamente. Son seis llaves y tenemos cinco contando con esta que acabo de conseguir. El último desafío va a tener que ser la hostia en vinagre. Pero esta es la misma vida que contra un Pinky contra una esquina. Sí, lo mismo. ¿Pierda las vidas tontamente o... de verdad en zonas desafiantes? Es... No... No sé. No sé. Si supiera lo diría, pero es que no sé. Machos, es que no me hace la pena ni mataros. ¿No teníamos juguete del Pinky? ¿De verdad? Es uno de los monos más característicos. De hecho, su nombre real es... Demonio. Solía ser. Bueno, pensaba que teníamos. Igual que pensaba que tenía del Revenant antes. Pero hay que continuar por abajo. ¿Estás poniendo las llaves en la nave? Sí. El último día pusimos y ya solo quedan dos. Ahora, una en cuanto la ponga en la nave. El mito del Doom Slayer. Su poder, su voluntad de vencer son las mentiras. Sí, 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 sí. Un momento. No tengo el viaje rápido aún. Pero no debe quedar mucho. Aunque aún queda un punto y medio rojo. ¿Me he perdido algo? ¿Por qué estoy aquí? Explícate. Hoy es muy alto o nosotros somos muy tapones. Y se supone que el Doom Slayer no es un tapón. Joder, verde. Ante la duda, brillo verde. Que tenemos que bajar al planeta, de verdad. Hola. No tengo que entrar aquí. Me jugaba un... Ah, joder. Los botones. No los veo. Al pinky congelación y escopetado por detrás. Pero eso quiere decir que tendría que cambiarme a la congelación. A lo mejor una granada lo estunea. También puede ser una forma. Es que la congelación sobre el papel parece muy buena, pero... creo que no lo es tanto. Ahora, esto no puede ser bueno. Meterse ahí dentro. Claro que nos hemos disparado desde un cañón, así que... Esto es lo menos malo. Esto es... La ciudad perdida de Gebez. De antes de tu época con los centinelas. Seguro que no es el infierno. Donde se oculta el sacerdote. Porque parece muy el infierno. Claro que el infierno... Uff. Del otro juego era un poco así... Edificios marrones y ya está también. A ver cómo han hecho el infierno aquí si realmente vamos que deberíamos ir. Tenemos que ir al infierno, si no me sentiría un poco defraudado. Ahora, quien vea un mancubus que me lo diga porque, macho, tenemos una situación parecida a la de los pinkies en la otra partida. Tengo ganas de reventar brazos y no se dejan. Míralo, esto es completamente... Hay un mancubus. Gracias a Dios. Y creo que me voy a enfrentar a él el primero para que no me se olvide. Brazo. Dame la mano. Mira lo que me ha cambiado otra vez. Juego. Que no. No me seas. No quieras que uses tanto la... Es que la usas por accidente y luego gastas la munición cuando la fueras a necesitar de verdad. Claro que... Visto lo visto... No es tan mala idea. La he disparado un poco mal. No me he cargado a este. Pero bueno, ya está arreglado. ¡Ey! Amigo mío. Menos mal que te has escondido. Te tengo que matar con esto. Claro que matar a 15 de ellos es lo que no sé cuándo lo voy a hacer. ¿De dónde has salido tú? Mucha gente se me ha escondido de la BFG y no me gusta a mí eso. Tengo que usar más misiles. Los uso demasiado pocos. También. Mira lo rápido que se gastan. Hay más gente viva. ¿De verdad? ¿Dónde estabais escondidos cuando mi querida BFG? Que es la BFG. Que esto ya sí que no es... Que aquí ya no... Las armas las pueden nerfear lo que sean pero no la BFG. Ahora le han nerfeado la munición más claro que el agua. Porque en el DUN 2016 quieras que no te iban dando bastante munición de BFG. De unas maneras o de otras. Y había ventajas para que te dieran más munición de BFG. Eso ya no es el caso. Voy a hacer una cosa. Tengo que experimentar... Uy, tengo pocas balas. ¿Quién quiere darme balas? ¿Se ha tocado? A ver qué tal se matan con una escopeta automática estos bichos. Decente. Tengo que hacerlo dos veces más. Ey. Para un desafío semanal que me dan recompensas que me dan igual. Esto parece que se para más o menos el escudo. Oye. ¿Eso te jode? Aparentemente no. Puede que el escudo no sea tan inútil. Necesito munición. ¿Dónde hay un pequeñito? ¡No! Espera, 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 espera. Que también sí que me vales. No tanto como podrías pero me vales. Tú sí me vales. Si solamente la velocidad fuera un 50% más rápida yo creo que el juego mejoraba mucho incluso con las limitaciones de munición y todo eso porque ponen munición ponen armadura por el mapa ponen cosas para que hagas parkour y esas movidas pero me siento demasiado lento como para hacerlas y como para de verdad explorar mientras lucho. Me lanzo de cabeza al enemigo y ya está que también es un poco problema pero bueno. no me gusta estar munición con vosotros ah mira tenemos todo completado hemos hecho las cosas de hacer me regala munición de la BFG todo va de verdad de deporte y luego salen almas perdidas y eso ya me... ah no no son almas perdidas son pinkies joder cacodemonios yo también eso ya me parece un poco menos ¿no tenía el escudo? pensaba que tenía el escudo bueno no importa quieren que aquí utilice munición de la BFG pero me la quiero ahorrar ¿ves? como se te transportan detrás tuyo a la puta gente y por eso el escudo no es tan bueno pero bueno es mejor que nada una cosa que sí que tengo miedo antes de avanzar secretos la vida la cogí aunque la he perdido literalmente automáticamente aún no tengo el viaje rápido eso es todo lo que quería comprobar estoy gastando misiles contra estos un poco de fuego no le ha hecho daño a nadie nunca de verdad que no secretos por ahí arriba parece que se pudiera ir claro que se puede ir tontos hay un salto pero no vamos al infierno yo quiero infierno ya va siendo hora de infierno y ahora tengo el viaje rápido me faltaba por conseguir algo ¿verdad? lo que pasa es que no distingo aquí muy bien que era lo que me faltaba Phobos aquí está todo UAC me faltaba una vida por conseguir aunque siempre podemos lanzarnos desde eso otra vez no sé si este teletransporte va a ser una zona que pueda conseguir esa vida ah, sí lo es gracias a Dios vale y creo que eso era todo no me he saltado tantas cosas al final parecía que sí en algún momento pero no yo creo que ¡eh! sí que es infierno esta zona es técnicamente el infierno ah, bueno pues continuemos ¿dónde me has? ah tengo que recorrer el nivel entero otra vez bueno no pasa nada es el único teletransporte que había por aquí de verdad que lo he conseguido todo ¿verdad? o sea yo creo que sí no, no lo he conseguido todo y casi mejor para mí no conseguí la vida en mi mente la había conseguido eso es toda la atención que presto yo también y lo bien que recuerdo las cosas como se demostró en el DUN 2016 ahora sí teletransportame buen portal es grande magnífico y solo nos falta una llave y como vamos a hacer el siguiente nivel directamente que esta vez sí vamos a hacerlo no hay que volver a la nave o no volvemos a la nave y luego ponemos las dos llaves de una y a ver qué mierda desbloqueamos vamos para allá oh, wow ¿ves? esto no me lo esperaba eso ha sido nuevo no vamos a ninguna parte aparentemente es la primera vez que falla qué giro del argumento sí, de verdad si vas a petarse el juego confiemos en que ahora funcione hostias como no funcione va a ser muy fuerte esto de repente más de la mitad de la historia hecha bastante más de la mitad no, o sea no debe quedar tanto, tanto que hemos visitado pocas veces el infierno yo creo para creo que no queda tanto no lo sé el juego ha dicho dos niveles no es mi turno ya ves, macho no sabe qué hacer el juego para que no haga dos niveles quiero hacer dos niveles déjate oh, wow qué coño pasa con este nivel básicamente tengo que probar varias cosas que estoy los drivers de la gráfica están actualizados básicamente voy a tener que probar distintas soluciones que estoy viendo por internet pero no parece que haya ningún método inmediato hemos probado un método no ha funcionado se sigue colgando en el mismo sitio el caso es que no puedo jugar dos niveles aunque mira fíjate hemos vuelto entre ayer y hoy hemos hecho dos niveles eso cuenta no sé el juego no quiere que haga dos niveles ningún día aparentemente voy a cortar yo aquí ya voy a buscar las formas de reparar esto puede que tenga que desinstalarlo y instalar un otro disco duro aparentemente buscaré cosas para mañana espero tenerlo solucionado pero antes de mañana no lo sé porque verificar entregar los activos va a tardar un huevo si tengo que desinstalar ya ni te cuento así que me acuerdo ah bueno nada están diciendo otras cosas da igual la culpa la tiene veces Dante la duda y ya está a ver cómo puedo solucionar esta movida y mañana puede que dos niveles aunque no lo prometo no esperaba que el juego se colgara ya esto era nuevo pero corto aquí es tontería que esperemos mucho más tiempo nos vemos mañana si esto funciona así que nada adiós 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 no le puedo hacer otra cosa adiós